Música Y en el programa negocios visitamos el stand de la Universidad Pontificia Bolivariana que en sus 80 años tiene una destacada participación en la Feria Internacional del Libro Filbo 2016 y vamos a ver cuáles son esos principales libros recomendados para el sector empresarial El libro que recomendaremos a continuación se denomina Consultaría Empresarial herramienta para la competitividad de las organizaciones de Lewis Charles Quintero Viltrán un docente de la Universidad Pontificia Bolivariana Esta obra brinda herramientas para que los consultores empresariales se formen en varias competencias como son el liderazgo, las herramientas de gestión organizacional y todas las herramientas que permiten hacer un buen acercamiento a las empresas para poder brindar herramientas de gestión interesantes Es un texto escrito en un lenguaje cercano, con gráficas, ilustraciones y que por medio de varios capítulos pues brinda toda una experiencia en cuanto al tema de consultoría que pueden aprovechar todos los televidentes interesados en los temas de organizaciones El libro Inteligencia Emprendedora de los autores María Eugenia Gómez Zuluaga, Eliana Arboleda Jaramillo y Ana María Holguín Montoya presenta una serie de elementos sobre todo para las personas que están en formación universitaria para inculcar la cultura del emprenderismo dentro de su formación profesional A lo largo de estas páginas pues se brindan algunos elementos que pueden servirle a la comunidad no solamente estudiantil sino en general de cómo ser emprendedores, liderazgo, herramientas de comunicación todos estos elementos y también comparte algunas experiencias de emprendedores que han sido exitosos y que se consignan entonces en este libro de la Editorial Universidad Pontificia Bolivariana Y de la colección Club de Escritores, el número 22 del Fondo Editorial de la Universidad Pontificia Bolivariana tenemos el libro Escritores en la Jarra, del escritor periodista Reinaldo Espitaleta Es una obra que nos ayuda a entender lo que él ha leído sobre grandes escritores y sobre grandes obras como Julio Cortázar, como José Saramago, como Anton Chejó, Guy de Moupassane Es un recorrido casi podemos decir que a la biblioteca personal de sus libros donde él manifiesta las enseñanzas que nos ha dejado estos autores a través de sus grandes obras literarias Y de la colección Bicentenario, editado también por el sello editorial de la Universidad Pontificia Bolivariana Tenemos la obra que se llama Guía de Medellín y sus alrededores con ilustraciones de 1916 Esta obra fue editada en el año de 1916 y es un recorrido a las costumbres, a la geografía, a la historia de la gente de la época en su momento Es una obra que nos ayuda a comprender las vivencias en tal tiempo donde nos muestra con unas grandes fotografías y algunas ilustraciones la ciudad, cómo se vivía cómo estaba su gente, sus medios de transporte Es una obra para la memoria histórica de las personas Ahora hablaremos de una colección que se llama Club de Escritores, el número 30 y se llama Álvaro de Campos, un alma rebosante de mar de la escritora María Cristina Machado Un libro sobre su poesía, su vida, su escritura Nos rebosa aquí la forma de escribir, cómo lo hizo, por qué escribió Y finalmente culminaremos las recomendaciones con estas dos obras Una de ellas es Última Página de Gonzalo Arango con el prólogo de Jaime Jaramillo Escobar Un texto coeditado por la Universidad Pontificia Bolivariana con la Universidad de Antioquia y el sello editorial de la Universidad de Medellín Es un texto que reúne una serie de textos del escritor Gonzalo Arango distinguido de nuestro medio por haber fundado el movimiento nadaísta y que es uno de los personajes más importantes de la cultura antioqueña en materia literaria donde se reúnen 35 textos de esa selección de textos que surgieron en la revista Cromos durante varios años y que se presenta entonces en esta edición que convoca a varias universidades para recordar a este importante pensador antioqueño Y también tenemos en la colección Club de Escritores de la Universidad Pontificia Bolivariana con el número 16 el texto Vida y Milagros, Crónicas, Reportajes y Perfiles de John Saldarriaga, periodista del Colombiano quien en estas páginas reúne una serie de textos en estos géneros periodísticos que dan cuenta de historias de vida y experiencias personales de personajes como Gabriel García Márquez, Gonzalo Arango también, Fernando González y también deportistas y personajes de la cultura local Dice John Saldarriaga en el libro que precisamente la crónica, el ensayo y el reportaje contradiciendo un poco lo que le decía Borges a Sábato es una forma de pelear contra el olvido al que nos vemos convocados los periodistas con la escritura de la cotidianidad